TILAPIAS Mille, ahí deberían ver millones de tilapias muertas. Se espantó que cuando yo me paré ahí estaba la gente recogiendo pejes, pataleando. En el suelo de todo tamaño, pejes grandes. Hasta los chamaquitos tenían pejes aquí. Y después, el otro día, cuando yo vine a trabajar en la madrugada, yo encontré todo esto que estaba bollando de pejes. Se presume que echaron algún contaminante que lo envenenó. Algún químico tuvieron que haber tirado, obligatoriamente, para eso puede pasarle eso de lo que sucedió. Porque de lo contrario no se dieron muertos. Y ahora te va a estar un todito abombado, atallado bajote. Y no se sabe más o menos de dónde provenían los peces. Del túnel que está haciendo. ¿Salieron todos del túnel? Sí, del lado de la área de Camus. De la canalización del río. Y fueron a parar al Camus todos. Ajá, exactamente. Pero había muchos pejes se mantienen subiendo y se mantienen bajando. Haciendo contacto, subiendo y bajando. O sea, ¿se podría decir que las aguas están contaminadas? Las del río también, porque han salido todas esas aguas. Sí, están contaminadas, porque de esa área hasta allá se estaban bataleando los pejes. Entonces, me imagino que esto siguió envenenando para allá. Este era el agua que ven envenenada. Pero de aquí para allá se están contaminando las otras aguas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.